El libro, mejor dicho. El libro de comprensión matemática. En la página... Página 82. Profe, ya no habíamos usado ese libro. No, ya no. Ya tenía mucho. Página 82. Comprensión matemática. Profe, este es este... Este no es este... Ande, Alex. ¿Cómo, Alex? Este... ¿Qué pasó, Alex? Profe, es que no estas ciencias naturales, pero mi hermana puso una canción en Alexa. Ah, no, no es ciencias. Ciencias toca hasta mañana. Mañana a esta hora y ciencias. Profe, una pregunta. Mandi. Este ve que en aquella clase está un poco tarde. ¿Ya le había tocado a Jimena? ¿No? No, todavía no. Ok, ya estamos en la página 82. ¿Listos? ¿Preparados? Sí, profe. Ejercicio de matematización. Observa cómo se puede representar información matemática a través de diversos modelos. Y una de ellas es la antena. Ya la trabajamos en lecciones anteriores, así que no va a ser difícil. Dice así, puedes usar una antena doble para multiplicar factores de dos cifras. Y entonces viene el problema y le pido por favor a Jordan que me ayude con la lectura del problema. ¿Qué dice Jordan? La maestra Olivia pidió a sus alumnos una caja con 24 colores cada una. En el salón de la maestra Olivia hay 36 alumnos. La maestra decidió guardar todas las cajas en una caja grande, en la que había 85 colores sueltos. ¿Cuántos colores abre en la caja? Gracias, Jordan. Bueno, el problema me dice que la maestra Olivia tiene 36 alumnos, ¿verdad? Y a cada alumno, ¿cuánto le pidió de colores? 24. 24. Con 24 colores cada una. Una caja y esa caja tiene 24 colores. Entonces cuando la maestra recibió todas las cajas de colores, ella dijo... ¿Qué página era? 82. Cuando la maestra recibió todas las cajas de colores, dijo... Bueno, necesito guardarlas, porque ya saben que en el salón todo se pierde, ¿verdad? Entonces agarró una caja grande y ahí metió todas las cajas de colores. Y en esa caja ya había colores. ¿Cuántos colores había? 86 colores sueltos. Había 85 colores sueltos. La pregunta es, ¿cuántos colores habrá en la caja? En total, ¿cuántos colores hay? ¿Qué operación realizamos para saber eso? Multiplicar y sumar... Aquí está, mire. Multiplicar 36 por 24 y luego en vez de sumar la 85. Exacto. Multiplicamos 24, que son las 24 cajas. Perdón, son los 24 colores que hay en cada caja, por 36, que son 36 cajas. Y entonces me dice, usando una antena doble. Ustedes observan que aquí el problema lo que hizo fue... Esto puede leerse como 24 veces 36. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Se dividió la operación en unidades y decenas. En 24 tenemos 4 unidades y 2 decenas, ¿verdad? Serían 20. Entonces, ¿qué hizo? Multiplicó primero 20 por 36 y después 4 por 36, dando un total de 24 por 36. Entonces, en una antena ustedes observan la operación de 20 por 36. Número de veces van a ser 20. El factor que se repite es el 36 y se hizo la multiplicación correspondiente dando un total que en 20 cajas, ¿cuántos colores hay? 720. 720. 720. Eso es lo que me está diciendo esa antena. En 20 cajas yo tengo 720 colores. Y en 4 cajas, ¿cuántos colores hay? 144. 144. 144. 144. Muy bien. Dice la indicación siguiente. En la primera antena multiplicamos el segundo factor por la decena del primero, es decir, 36 por 20. El resultado es 720. En la segunda antena multiplicamos el factor por las unidades del primero, es decir, 36 por 4, que es la unidad 4. El resultado es 144. Sumamos estos productos parciales y obtenemos el resultado de la multiplicación. ¿Qué vamos a hacer? Ahí mismo en el libro, vamos a sumar entonces, vamos a hacer la suma correspondiente de 720 más 144. ¿Puedo estar allí al lado de la instrucción? Sí, hay un ladito, un espacio que ustedes tengan en su libro, ahí lo hacemos. Sumamos entonces, 0 más 4, pues es 4. 2 más 4 es? 6. 6. Y 7 más 1 es? 8. 8. ¿Cuál es el resultado que vamos a colocar aquí? 264. 864. 864. Es el total de colores que hay en las 24 cajas, en las 36 cajas, perdón. A esta cantidad le sumamos los 85 colores sueltos para saber el total que hay en esa caja. Significa entonces que 24 por 36, ¿cuánto es? Ya tenemos el resultado. 864. Escribimos ahí 864. Y ahora me pide que a 864 le sume 85. Es decir, ay, ¿qué hice? Se salió, profe, de la página. Daría 949. Muy bien, vamos a ver ahorita. Aquí vamos a completar la suma, ¿está bien? Si tienen alguna duda me dicen. A 864 le voy a sumar los 85 colores. 990. ¿Por qué también escribimos la otra suma o no? Sí, sí, hay que hacerla completa, la operación. Profesor, da 949. No, pero, no, o sea, profe, o sea, que si escribimos ahí al lado de, este, de 864 más 85 igual a, o lo hacemos con la, como tipo barrita que viene aquí en el libro. Vamos a escribir el resultado en la barra dividida en partes. Pero, donde hiciste la suma anterior de 720, va a que sumar 85, así como ves en pantalla. Bueno, por ahí ya escuché algunos resultados. 4 más 5 es 9. 9, 9, 9. 8 más 6 es 14. 4 y 1. 8 más 1 es 9. Por lo tanto, ¿cuántos colores hay en la caja? 949. 949. ¿Alguna pregunta de cómo encontramos el resultado? No, porque. ¿Segurísimos? Sí. Ok. Si no hay ninguna duda, vámonos a la página 83. Quiero que de manera individual lean el problema y le piquen qué es lo que vamos a encontrar. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Puedo leer yo? De manera individual, mi amor. Ok. Ok. Profe, o sea, este problema lo vamos a hacer solitos, ¿no? No, están leyendo, están identificando cuál es la pregunta, qué es lo que vamos a resolver. Voy a terminar de leer, profe. Ya, profe, yo también. Ya, profe. Listo. Ya, ya, ya. Ok. Voy a cambiar mi micrófono. Si alguien todavía por ahí está leyendo, aproveche ese tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 ¿Qué es lo que me está preguntando el problema? ¿Cuánto dinero se va a reunir para la fiesta? ¿Cuánto dinero se va a reunir para la fiesta? ¿Cuánto dinero se va a reunir para la fiesta? ¿Cuánto dinero se va a reunir para la fiesta? Y me da algunos datos. Me dice que el grupo está formado por, ¿cuántos alumnos? 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32. Cada uno cooperaría con 32, 230, pero aparte el maestro cooperaría con 230. Oigan, van a hacer un fiesto, ¿no? No, 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 porque van a reunir bastante dinero. Van a contratar, yo creo, unos brincolines, van a comer pizza. ¿Qué irán a hacer? ¡Qué rico! ¿Se imaginan? Bueno, vamos a ver cuánto dinero van a juntar en este grupo con 32 alumnos. Bueno, si ustedes son 31, imagínense, si hubiese uno más, ya tendríamos el ejemplo de cómo va a ser la fiesta, o sea, cuánto dinero juntaríamos. Bueno, donde dice piensa, sigan conmigo en su libro para que no se pierdan. Dice piensa, leemos, salta el problema, ya lo leyeron, identifiquen que te pregunta el problema, ya lo hicimos, nos está preguntando cuánto dinero van a juntar. Y me dice así, en la base de la primera antena, anota la operación 30 por 125. La primera antena es la más grande, vamos a escribir en la base, que es 30 por 125. Por ahí viene un recuadro, en la parte superior, en el recuadro que está en blanco, vamos a escribir, esa es la base. Mande, Jorge. Como no es escribir muy chiquito, como que, como que se va a ver, los números se van a ver como que están amontonados. Sí, pero trata de hacer los chiquitos, los números, para que no se miren nunca nada. Ok, y tenemos la base, miren, yo acá, yo acá no hice las líneas chiquitas, yo nada más hice las líneas grandes, ok. Vamos a escribir la cantidad correspondiente, que es 5, 10, 15, 20, 25 y 30, ¿está bien? Donde dice, número, número de veces, sería 5, 10, 15, 20 y 5, 30. Marli, tu micrófono está abierto, mi amor. Factor que se repite, ¿cuál va a ser el factor que vamos a multiplicar? Si es 30, ¿cuál sería el factor que se repite? 5, 5, no, ¿por qué número vamos a multiplicar por 30? ¿Qué número vamos a multiplicar por 30? 125, el número que vamos a repetir, pero bueno, dice, para multiplicar por decenas, elice el cálculo, permítame, y registre los resultados donde corresponda, hasta ahí, vamos a resolver primero la primera antena. Ahora sí, ¿escucho? Este, o sea, vamos a llenarla, toda la antena, así de 5, 10, 15, 20, 25, así, hasta que la llenamos toda. Ah, ok, gracias. Sí, vamos a hacerlo así para ir viendo el número que se repite. Ok, ustedes tienen unas líneas chiquitas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, más o menos así. Ok, donde en la primera línea es 1, de manera que aquí es 5. Voy a ver qué número multiplicado por 125, perdón, ya le di la respuesta. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 125? Pues, el 125, ¿verdad? 125 por 1, 125. 125 por 5, ¿cuánto es? Pueden usar su calculadora, si tienen ahí a la mano. ¿Cuánto les da el 125 por 5? ¿Qué es el número que vamos a repetir? 125. 625. 625. Ok, 125 por 10 es 1,250, solamente le vamos a añadir el 0. ¿Así les dio? ¿Así les da? A ver, comprobenlo. Muy bien. 125 por 15, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da 125 por 5? 1,875. 1,875. ¿Ok? 125 por 20. 2,500. 2,500. 2,500. 1,875. Fíjense bien que yo estoy en las líneas grandes en su antena, ¿sí? No se vayan a confundir. Hay líneas grandes y líneas chiquitas. ¿Ya las vieron? Yo estoy solamente en las líneas grandes. ¿Ok? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? En nuestra antena nos vienen chiquitas, chiquitas, grandes. O sea, solo vienen 1, 2, 3, 4, 5, 5 líneas grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 líneas grandes. Sí, entra. ¿Quién así entra? Son 6 líneas grandes. Miren. Bueno, ahorita se los muestro. ¿Está bien? Vamos casi finalizando. 125 por 25, ¿cuánto es? 3,125. 3,150. 3,125. 3,125. Y 125 por 30, ¿cuánto es? 3,750. 3,750. Les voy a mostrar mi libro, ¿está bien? Aquí en la pantalla. Bien, miren, a ver, déjenme, Marley, tu micro está abierto, mi amor, ahí está. Yo me refiero, a ver, yo me refiero a esta, esta de aquí, ya. Observan, observan esta, la antena, las líneas grandes y las líneas chiquitas. Estamos en las líneas grandes, a eso me refiero. ¿Está bien? ¿Me explico? Sí, profesor. Ok. ¿Cuál es el resultado, entonces, de 30 por 125? 3,750. 3,750. Ahora me dice la indicación, empieza. En la segunda antena, es decir, esta, multiplica 2 por 125, que son las unidades. Aquí tenemos 30 y me faltan 2 para conectar las unidades. 250. Ahí vamos, para allá vamos. Sería 2 por 125. Eso escribimos en la base de la antena. Y entonces, si aquí es 5, por lo tanto, aquí es 1 y 2. Hasta aquí vamos a completar la antena. 125 por 1 es 125. 125, 125 por 2, ¿cuánto es? 250. 250. 250. ¿Cuál es el resultado de 2 por 125? 250. 250. 250. Y aquí lo tenemos. No, ¿así lo encerramos, por favor, o no? Los encerramos, sí. Los encerramos, para que no se nos pierdan. Muy bien. Nos vamos a la parte de nuestro libro, en donde dice, mal de Marley. ¿Pero con lápiz o con azul? Ah, con lápiz, está bien. ¿Me ayudas en la parte de reflexiona y representa la pregunta? Por favor, César. César, ¿me escuchas, hijo? Yo, profe. Isis, por favor. ¿Cuál es el resultado de los productos parciales de la antena doble? Gracias, Isis. Ustedes tienen en su libro 30 por 125. ¿Cuánto es? ¿Qué número vamos a escribir? 3,750. 3,750. Y en la operación de 2 por 125, el resultado es? 250. Observen lo siguiente. Ustedes tienen en su libro algo más o menos así. Perfecto. Eso era lo que le iba a decir, que en la multiplicación de 2 por 125 tenemos cuatro espacios. Exacto. Entonces, vamos a escribir 250 en el lugar correspondiente. Está bien. Y el primer espacio debe quedar vacío. Porque no tenemos un número de cuatro cifras. Solamente son tres. Pero en la primera sí tenemos. Entonces, en la primera sí llenamos todos los espacios. En la primera sí debemos de llenar porque es un número de cuatro cifras. Y me dice la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me ayuda? Yo, profe. Yo, profe. ¿Cuál es la suma de los productos parciales? ¿Cuál es la suma de los productos parciales? ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, vamos a sumar 3.750 más 250. 3.750 más... Profesor, ¿lo hacemos a un ladito o dónde lo hacemos? Pueden hacerlo ahí a un ladito. Ahí en nuestro libro. Hacemos la suma correspondiente. 0 más 0, pues es 0. ¿Cómo es 4.000? 5 más 5 es 10. Pongo el 0 y llevo 1. 7 más 2, 9 y 1. 10. Pongo el 0 y llevo 1. 3 más 1, 4. ¿El resultado es? 4.000. 4.000. Escribimos el resultado en la línea correspondiente. Ahí en nuestro libro, por favor. Y la operación hay que hacerla también. ¿Está bien? Me dice la siguiente pregunta. ¿Cuál es la suma de 32 por 125 más la cantidad que puso el maestro? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar 3.000 más 230. 4.000 más 230. Ok, estos 4.000 representan a los 32 alumnos, ¿verdad que sí? Ajá, sí. Los alumnos, los alumnos en total juntaron 4.000, pero el maestro iba a poner una cantidad. ¿Qué cantidad? 230. 230. Así que 4.000 más 230. Así de memoria sería 4.230. Sí, está muy sencilla la suma. Es 4.000 más 230, pues 4.230. Y ese es el resultado que voy a colocar en esa pregunta. Y me dice, ¿cuánto dinero les falta para completar 5.000? ¿Qué hago? 770. 770. Ya tienen el resultado. Muy bien. ¿Pero qué hago? ¿Qué hicieron para saber eso? Tenemos que restar 5.000 a 4.000. Son 4.000 a 4.000. Exactamente. Entonces, en los productos parciales, ¿qué íbamos a poner? La suma de 3.750 más 250. En los productos parciales, el resultado de la multiplicación, Jorge, de 30 por 125 y 2 por 125. Si estás en la pregunta anterior, esa es... 770 les falta para que lleguen a 5.000. Ok. Pues no le pueden estar nada, nada más el 5 y el 4. A ver, vamos a ver entonces. Fíjense bien. Vamos a resolver esta resta. ¿Está bien? Vamos a resolver esta resta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Estoy trabajando demasiado. Me asusté porque vi toda mi pantalla blanca, pero ves que se abrió otra cosa. No sé por qué. Ok, vamos a hacer la resta. A 0 menos 0, pues es 0. 0. 0. Al 0, no le puedo quitar 3. ¿Verdad que no? No. ¿Qué se hace en esos casos? Le ponemos un 1. Le ponemos un 1. Al 2. Le pedimos prestado el 2. Sí. ¿A este 2? No, al 5. No, al 5. Al 5. Va a pedir prestado 1. Pero al 0. Al 0. Pero el 0 no tiene, por lo tanto va con su vecino 5 y le pide... Por ahí hay varios micrófonos abiertos. Creo que es... Ahí está. El 0 le pide al 0, pero el 0 no tiene. Entonces el 0 va con su vecino 5 y le pide 1. Por lo tanto, ahora este 0 es 10, ¿verdad? Y ya puede dar prestado. Así que este 0 también se convierte en 10. Ahora sí. 10 menos 3. 7. 7. 7. 7. Este 10 ya no es 10 porque dio 1. Es 9. Ahora eso es 9. 9 menos 2. 7. 7. 7. Este 5 ya no es 5 porque le dio 1 a este 0. Ahora es 4. 4. 4 menos 4. 0. El resultado es 770. Por favor, le ponemos solo 770. Le ponemos 770 pesos. ¿Cuánto dinero? Sí, sería el signo de pesos. Estamos hablando de pesos. Le ponemos el signo. Ok. Bueno. Y nos dice la pregunta que necesitas hacer para responder la pregunta del problema. ¿Qué operación hicimos? Multiplicar y sumar. Y restar, restar, multiplicar, sumar y restar. Hicimos 3 operaciones. Multiplicamos, sumamos y restamos. Así que esa va a ser nuestra respuesta. Y viene un recuadro que dice. ¿Qué dice? Ya no me acuerdo. Dice, realiza las operaciones. Realiza las operaciones necesarias. Ok. ¿Qué operaciones necesarias? Pues solamente vamos a copiar lo que ya tenemos. ¿Qué es? 32 por 125 es igual a 4.000, ¿verdad? Ahora, 4.000, lo que juntaron los maestros, perdón, los alumnos, le voy a sumar lo que vio el maestro, que fueron 230 es igual a 4.230. Sí, eso vamos a escribir en el recuadro, 32 por 125, es decir, 32 alumnos y cada uno dio 125, fueron 4.000. El maestro nos dio 230, en total tuvieron 4.230. Profe, entonces, la respuesta completa sería, ¿reunieron 4.230 pesos para la fiesta, no? Exacto, la pregunta es, ¿cuánto dinero reunirán para la fiesta? Por lo tanto, la respuesta es, reunirán 4.230 pesos. Al escribir el signo, ya sabemos que estamos hablando de dinero, de pesos. Ok, ¿alguna preguntita de lo que hicimos? ¿Alguna duda, comentario? No, profe, no. ¿Te quedó todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, segurísimos. Yo voy a ver la clase, a media clase se me puso todo negro y se me trabó, así que voy a tener que ver la clase. Sí, este, Edgar, creo que sí tienes problemas porque no te ves, se ve todo oscuro. ¿Reunirán? Ya van a ir en la A, ¿verdad? Sí, en la A. Ok. Reunirán. ¿Nos pasamos a la siguiente página o no nos va a dar tiempo? No, ya no, hasta aquí vamos a dejarlo, hasta aquí dejamos. Ok, algo. ¿Cuántos minutos que nos quedan vamos a seguir con lo de la lectura? Este, no, no nos va a alcanzar el tiempo, es que no tengo abierto el archivo. Miren, les comento, les comento.